Hola, buenas jugones, que tal estamos? Bienvenidos al canal, hoy no subiremos un juego, no subiremos un gameplay, si subiremos algunas ofertas interesantes, ya sabéis que con regularidad voy buscando por páginas de internet, ofertitas, juegos baratitos, ¿vale? Porque evidentemente no se puede jugar siempre a lo último que sale, más que nada porque, por ejemplo, a estas alturas, este mes, ha salido Devil Within 2, ponerle más o menos 40 euros, ha salido Elex, que es de la misma gente que hizo el Gothic, ponerle 40 euros más, va a salir el Wolfenstein, ponerle 40-50 euros más, el nuevo Assassin's Creed, 40-50 euros más, ¿vale? Porque otros juegos se os van a 200 ñapos tranquilamente, ¿vale? Es verdad que como veis en mi canal, por ejemplo, este 2017, sí que es verdad que he comprado algún juego del 2017, pero algún juego de estos que no son triples A, ni nada por el estilo, algún juego baratito que era interesante, y sobre todo he comprado juegos que salieron en el 16, incluso a veces en el 2015, y la saga, por ejemplo, Dead Space, que el primero es del 2008, ¿vale? Pero son juegos que he conseguido, por ejemplo, los Dead Space, el 1 y el 2, por menos de 4 euros, los dos, ¿vale? Entonces, claro, con estos precios, sí que es verdad que no juegas los últimos juegos, pero eso no quiere decir que no sean juegos muy buenos, ¿vale? Y ahora vamos a ver unas ofertas de juegos que se conectan casi todos, ya veréis, todos son para Steam, ¿eh? He puesto, veis que arriba hay muchas pestañitas, no todos son ofertas, ¿vale? Son algunos que he comparado los precios con Steam para que lo veáis, ¿vale? Y empezamos en el Humble Bundle, que últimamente tiene unos bundles muy guapos, ¿eh? Yo he comprado alguno, que comento en algún vídeo del canal, este no lo he comprado más que nada porque ya tengo alguno, así que, de momento no me interesa, pero es realmente un muy buen bundle. Como veis, por un euro tenemos el Borderlands, el 1, ¿vale? Las aventuras de Van Helsing, el Final Cut y Burn Unlimited. Si quieres que os diga la verdad, solo conozco el Borderlands, que es una saga muy chula, ¿veis? Aquí está el 2, en el siguiente tier, no quiero desvelarlo, pero el, por ejemplo, vamos a ir un momento a Steam, ¿Veis? El Borderlands 1, es un juego del 2009, lo que os decía, es un Fist Personal Shooter, un juego de estos de primera persona. Disparo, pone rol porque tenemos que rolear nuestro personaje, poniéndoles habilidades, etc., el tema de las armas. Y es un juego realmente muy interesante, como veis, tiene análisis muy positivos, 12.000 análisis y la mayoría son muy positivos. Aquí en Steam, ¿veis? Está a 20 euros. Como veis, si compramos el bundle, este que os he dicho, lo tendremos por un euro más dos juegos. Ya solo por eso, yo creo que ese tier de un euro vale mucho la pena. ¿Vale? Es un juego, un roleplaying shooter, ¿veis? Un RPG. RPS, he dicho RPG, RPS, bueno, aquí no lo pone. Bueno, RPG, sí, exacto. Y está realmente bien. Lo que no sé yo es... ¿Cuántas personas lo están jugando? Mire, jugaron 23.000, incluso a día de hoy están jugando 1.400 personas a este juego. ¿Vale? Tiene estos gráficos estilo cartoon, muy chulos. A mí la verdad es que tengo en el punto de mira el Borderlands 2. Por eso este tier a lo mejor sí que me resulta apetecible. Lo que pasa que hay uno de juego que también me interesaba, pero que ya compré aparte. Y entonces, no sé, me lo estoy pensando. Que probablemente lo compre y a lo mejor regale el juego que tengo repetido, que me pasa con muchos bundes. Por cierto, os lo digo, a todos los que seáis suscriptores del canal, si queréis juego, algún juego gratuito, simplemente por ser suscriptor del canal, me enviáis un mensaje, ¿vale? Y yo os regalo algún juego de tipo de estos, de los bundles, que a veces compro que tengo repetidos o simplemente que no quiero jugar. ¿Veis? El juego luce bien, la verdad para ser el 2009. Evidentemente lo que os digo no es un juego de última generación, pero es un juego que vale un euro. Vale, en el tier 1, acordaros, el Borderlands, aparte es la edición GOTY, ¿vale? Game of the Year Edition, aquí lo tenéis. El Van Helsing este, que la verdad es que no sé nada del juego. No os puedo decir nada porque no... No lo he jugado, no lo he jugado ni me he informado de él porque ya os digo, ¿eh? Hay tantos juegos, hay tantos miles de juegos que saber de todo sería una pasada. Pero bueno, es muy parecido a Diablo por lo que estoy viendo. ¿Veis? La estética. Y probablemente no esté mal del todo, aparte de lo que os digo, es que vale un euro, ¿eh? Vale un euro, no este juego, sino realmente vale 0.33, cada juego de estos tres que nos salen en este tier, ¿vale? Y este que debe ser parecido o un standalone version, ¿vale? Es perfecto. Vamos a ver un poco para que lo veáis. Y ya está, realmente, ya os digo, a veces recomiendo tiers no por los tres juegos, porque yo no los conozco. Pero sí por, este gráficamente, veis, ya es más justillo. Pero bueno, hay veces que los gráficos no son importantes y la jugabilidad es muy buena. Por ejemplo, yo en el canal tengo el Nomoria, que es un juego gráficamente horrible. Pero es que me dio como 20 y pico, 30 horas de diversión, ¿vale? Pues lo que os digo, este tier 1 es muy interesante. Pero sobre todo, vamos al tier 2, que por 4,60 euros, ¿veis? Aparte de llevarnos estos tres, nos lo llevamos el Endless Legend, el Classic Edition, ¿vale? Este juego lo tengo yo en el canal, o lo he jugado, o no sé si lo he colgado. Tengo hechos 5 o 6 gameplays. Es un juego de estrategia 4X, realmente chulo. Yo lo compré en Steam, ¿vale? Ay, perdón, en Steam. Lo compré fuera de Steam, en una rebaja que encontré en alguna página. No sé si probablemente fuera el Humble Band del Este, o páginas que ahora veréis como el Instant Gaming o HRK. Por unos 7 euros, creo, entre 5 y 6. Ahora no sé deciros exactamente lo que pagué por él. Pero a ese precio, ya me pareció muy buen precio. Así que imaginaros, si os digo que por 4,60 os lleváis los tres que hemos visto antes, más los tres estos de ahora, incluido el Endless Legend. Es decir, que por eso os digo, que si yo no tuviera el Endless Legend, que si no lo hubiera comprado hace dos meses que lo compré o algo así, probablemente me hubiera comprado este tier, pero sin, vamos, sin pensármelo. Porque aparte, viene, ojo, el Borderlands 2, ¿vale? Cágate. Aquí vamos a ver, lo tenemos aquí en Steam, ¿vale? Comentarios extremadamente positivos, 70.000, ojo, 70.000 análisis extremadamente positivos. Es un juego del 2012, ¿vale? Este ya es un poco más chulo gráficamente, pero veis, está a 30 euros en Steam, ¿vale? Y por 4,60 os lo lleváis, aparte de llevaros el 1, aparte de llevaros el Endless Legend. Os digo, una pasada, ¿eh? Como veis, mirad aquí el Endless Legend en Steam, también análisis muy positivos, 8.000 análisis. Un juego del 2014, ¿vale? Ya tampoco es que sea de la prehistoria. Estrategia, estrategia por turnos, 4X. De Amplitude Studios, ¿eh? Que son los que han hecho el Endless Dungeons, el Endless Space, el 1, el 2. Un juego muy recomendable, ya os lo digo. Yo lo pagué, no a 29, sino lo compré en un, ¿veis? En Humble Store, ¿veis? Por 4,49. ¿Algún precio parecido a este? Creo que era un poco más. En la época que lo compré, 5 euros. Porque esto, ¿veis? Es el precio del 2016. Yo lo he comprado hace 3, 4 meses, como mucho. 2, 3, 4 meses. Lo he comprado por un poco más. Creo que entre 5 y pico, y no llegaban a 7. Algo así. Y me pareció muy buena compra. Pero muy buena compra. Así que, no quiero deciros nada. Si lo podéis conseguir por 4,60, con 5 juegos más. Es decir, 6 juegos totales. Vale, aquí os dejo unas imágenes. Podemos verlo aquí. Vale, es un juego que tenemos que crear nuestra ciudad. ¿Veis aquí? Los cuadraditos que nos dan comida, ciencia, construcción. Bueno, en el canal, si no tenéis en nada, tendréis una miniserie de este juego. Y ya os digo, ¿eh? 20, 30 horas, 40, 50, lo que queráis jugar. Hay el tema del árbol de, ¿veis? De investigación, el tema de la diplomacia, nos van dando pequeñas misiones para ir a hacer. El tema de los héroes, crear nuestro ejército. Vamos, una pasada de juego. Y ya os digo, por 4,60 euros nos llevaríamos estos 6 juegos. Y ya por 8,51, tenemos el Borderlands de Persecuel. Esto creo que es una... Este no lo tengo. Yo este tier... A ver, la verdad es que no. A ver, que nos llevaríamos todo lo demás. Incluso por 8,51, todos los demás. Si no viniera este, también diría que es un buen precio. Pero bueno, aparte nos añaden este. Este creo que es muy parecido a... Al tema este. ¿Os acordáis del Batman y tal? Una historia... ¿Cómo os diría? Historia gráfica o algo así. No tiene este nombre. Con el mundo Borderlands. Creo, ¿es este? No, no. No, no, no es este. La Persecuel. Es que no estoy seguro. No, ¿veis? Es... Ah, pues debe ser el tercero que hicieron después del Borderlands 2. No, porque el Borderlands que os digo yo es uno que ha hecho Telltale Studios. Vale, perfecto. Me estaba confundiendo, ¿vale? Telltale Studios hizo... Que son los que han hecho el tema del último juego de Batman, de Telltale Game. ¿Vale? Hicieron algo parecido con el mundo Borderlands. Este veo que no. Pero bueno, este informaros, porque la verdad es que este no... Como veis, no tengo... No tengo muy buena información. Pero, ¿veis? Aquí lo jugaron... Se puede jugar una media de 34 horas. 26 horas. 60 horas. 29 horas. 11 horas. Ojo aquí. 142 horas. Es decir, que son juegos que nos dan muchas horas. Ah, y bueno, no he dicho este. Que este realmente no lo conozco, ¿eh? El Wild of Dungeon Endring. No tengo ni puta idea de lo que debe ser esto. Bueno. Bueno, mira. Aquí lo tenéis. Informaros, ya te digo. Que parece... Es un juego de cartas, ¿eh? Parece. Ya os digo. Yo cuando os he colgado este tier es por más que nada por el 1. El tier 1 por 1€ estos 3 juegos. Y sobre todo por el tier 2. 4.60. Ya que esté incluido el Endless Legend, ya me parece... Un precio espectacular. ¿Vale? Vamos al... Al bundle Stars. Aquí os recuerdo que yo he comprado últimamente algún bundle aquí. Algunos, no. Unos cuantos. Y hay juegos que me sobran. ¿Vale? Porque ya os diré... Juegos que no me interesan. Juegos que no conozco. Y que tampoco los quiero jugar. O juegos que tengo repetido. Pero veis. Por 1€ os podéis llevar el Dead Effect 2. El The Last Door. Que no sé cuál es. Dead Age. Y el Dispatch... Vale. Estos dos. Ya por este precio estos dos valen la pena. Aquí veremos. Mira. Los he buscado en Steam para que lo veáis. Mira. Es un juego del 2016. Con análisis mayormente positivo. Es verdad que solo tiene 700. Análisis. Pero bueno. Pero aquí lo tenemos por 11€. En Steam. Y estamos diciendo que por 1€. Nos llevamos estos 4€. Y este tier. Creo que vale mucho la pena. Vamos a ver las imágenes. Bueno. Es un juego de acción indie FPS. Lo mismo que os he dicho que estoy jugando últimamente. Pues. Parecido. Lo que pasa que evidentemente gráficamente no debe pedalear mucho. No quiero. Aquí. A ver. Este es el. Este es el vídeo de propaganda. Pero yo quería que vierais el gameplay. Así aquí nos enseñan gameplay. Si no iremos al tema de las fotos ya para lo que veáis. Aquí está un poco. ¿Veis? No tienen mucho más secretos estos juegos. ¿Veis? Zombies. Tú con un arma. Por lo que vemos en una nave espacial. Y a disparar. Evidentemente gráficamente esto no es un Doom. Esto ya creo que os quede claro. Ni el todo tema de armas y tal. Pero ya os digo. Un eurito. Aparte debe tener. Cromos de Steam. O sea que no está en español. Como veis. Pero tiene cromos de Steam. Que siempre os podéis sacar algunos céntimos por los cromos. Cojonudo. ¿Vale? Y luego el que os decía. El Dead Age. Lo mismo. Análisis muy positivo. También es un juego del 2016. De que tampoco es. De hace 500 años. Por lo menos. Lo mismo. Zombies. Roll. Supervivencia. ¿Veis? Te podemos rolear el de esto. Sí que es verdad que este ya gráficamente no me parece. Evidentemente. No es nada del otro mundo. Pero. Lo que siempre os digo. Por el precio este que. Que lo tenemos. Yo creo que es cojonudo. Es un juego de estos de. De zombies. Que han salido últimamente unos cuantos. De supervivencia. Mira. Aquí. Aquí lo tenéis. ¿Y aquí cuáles os había puesto? Ah vale. Sí. Vale. Seguimos con el bundle. Ya por 3 euros. Nos podemos llevar. Aparte de los anteriores. El Emily Wants to Play. Nevermind. Neverending Nymars. Ojo. Una notificación de Iván. Bueno. Que sigo en un canal. Lo recomiendo. Es muy buen canal. Woodboy. The Last Door. Black. Black. ¿Vale? Aquí están los precios. ¿Veis? Tampoco son juegos de 4 euros. De 19 euros. Estos supongo son precios. Lo máximo que que valen. En Steam. Probablemente. ¿Vale? De estos. Si queréis que os diga la verdad. El Black. Seis. Este es el único que me parece. Que tiene. Tiene mejor buena pinta. ¿Veis? Este. Es el que más vale. Pero eso no quiere decir nada. Y ya si vais al tercer tier. Ya por 5 euros con 60. El 5 con 59. Aparte de llevaros todo lo anterior. Encima nos llevaremos estos tres. El Sky Hill. Este que os quería enseñar. Este. Es verdad que es del 2015. Es verdad que tiene unos gráficos. ¿Veis? Un poco. No quiero decir minimalistas. Pero es un juego de supervivencia. En el cual estamos como en un hotel. Empezamos en el piso de arriba. Tenemos que ir bajando pisos. Nos encontramos bichos. ¿Veis? Análisis mayormente positivos. Lo mismo. Es supervivencia. Role. Aventura. Es un juego indie. ¿Veis? Lucha por salir de este hotel. Desde tu ático hasta el primer piso. Tenemos que ir bajando. Y a medida que vamos bajando. Nos salen enemigos. Este juego está muy bien. Es verdad que veis. Ahora está rebajado en Steam. Está a 8.99. Normalmente está alrededor de 12 euros. Pero lo que os vuelvo a decir. Es que por la mitad de lo que normalmente vale este juego. El juego en Steam. Nos llevamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos. 13 juegos. ¿Vale? Y luego están los bíceras. Bíceras al clima de detalle. Bíceras al clima de detalle. House. Un DLC. Esto sí que os puedo decir. Qué tipo de juegos son. Me parece que son. Vamos a ver un poco. O un simulador de este. Hace lo mismo de... ¿Veis? A ver. Lo que os digo. Los gráficos tampoco son... Una puñetera pasada. Pero... Lo que os digo. Si hay algún juego del bundle que os interesa. Vale la pena pillarlo. ¿Vale? Porque ya os lleváis probablemente alguno... Yo el tier que menos conozco es el 2. ¿Vale? Pero ya os digo. El 1 por 1 euro. Ya solo por el de Tefectos y el de Teich. Ya vale la pena. Y el tier 3 por este precio. A mí el Sky Hill. Es uno de estos que tengo siempre en lista de deseados. Para cuando esté bien de precio. Y creo que más bajo que esto. Ya individualmente. Probablemente lo encontremos a lo mejor en algunas rebajas de Steam. Ahora mismo está a 8 euros. Con un 40% rebajado. Pero bueno. Si lo rebajan al 50. Seguirá siendo más barato pillar este tier. Y llevarnos los 13 juegos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a seguir. Nos vamos a Instant Gaming. Y os quiero enseñar el de Teich. ¿Vale? Que hemos visto antes. ¿Veis? 1,67 con un 89% de rebaja. Acordaros. Aquí por 1 euro lo tenéis. Os quiero decir que Instant Gaming es una página que es baratilla. Comparada. ¿Veis? En Steam. Siempre os lo explico. En Steam este juego está a 14 euros. Y aquí individualmente está a 1,67. ¿Vale? Es una aquí instantánea. Lo compráis aquí. Os dan la aquí. Y vais a Steam. Lo metéis aquí. Y ya os descargáis el juego. ¿Vale? Pero lo que vengo a decir. Es decir. Que no vale la pena comprar el tier 1 de aquí del Bandelstar. Y nos lo llevamos por 1 euro más estos 3 juegos. ¿Vale? Sigamos. El XCOM. Enemy Ugno. ¿Vale? Este es un juego del 2008. Yo lo colgué. Tengo 3 o 4 vídeos en el canal. Para enseñaros el juego. De hace... Los vídeos que tengo del canal son de... A lo mejor hace un año y pico. Al principio de todo. ¿Vale? De los primeros vídeos que colgué. Este es un juego de estrategia por turnos. Muy chulo. Realmente muy chulo. Ahora me diréis. Joder. Pero ya. Es que el 2 ya también. El 2 ya hace 2 años que pedala. Y el 1 es viejo. Digamos. Ya es del 2008. Pero el 2 ya empieza a hacerlo. Y dices. Hostia. ¿Por qué? Joder. Porque está a 2.97. El pack completo. Con Enemy Within. ¿Vale? Enemy Within. Se llama el... A ver. ¿Dónde? ¿Veis? Sí. Enemy Within. ¿Vale? Que es que tenemos que pillar. Aparte del juego. Y le ponen al juego. Aparte de cargarte a los zombies. Tienes que ir pillando. Unas. Unos objetos que nos meten también. En un número determinado de tiradas. De turnos. ¿Vale? En 3 turnos. Aparte de cargarte los bichos. Tienes que pillarte los... Un maná. Una cosa rara que nos ponen ahí en los escenarios. ¿Vale? Un 90% de descuento. Por 2.97. Si queréis empezar a jugar a la saga. Este es un pedazo de precio. Os lo digo ahora. Un super pedazo de precio. Es un juego que no os tenga que... Los gráficos dan el pego que te cagas. La jugabilidad es espectacular. Ya os digo. 2.97. Y este sí que da horas y horas de diversión. Vamos a seguir. Os he puesto el 2. Para que veáis. El 2. Que es del 2016. Os he dicho dos años. De febrero. Sí. Bueno. De aquí nada. Hará dos años. Por 14.98. Que también es un muy buen precio. Este juego yo ya lo tengo. No he subido nada al canal. Porque hostia. Tengo un mogollón de juegos y... Y no he subido nada. Pero yo lo compré. A lo mejor estaba un 70 o un 80% rebajado. Pero no mucho más barato. Por unos 12 euritos creo que lo conseguí. 12 y medio. No sé muy bien en qué página. Ahora no me acuerdo. Pero realmente también es un muy buen precio. Pero coño. Si no habéis jugado al 1. Pues yo os recomiendo que compréis por 2.97 el 1. Juguéis el tiempo que os dé la gana de jugar. Y luego... Pilléis el 2. Que probablemente cuando lo vayáis a pillar. Si han pasado 1 o 2 meses. Lo encontréis incluso más barato. ¿Vale? Son juegos que están... De putísima madre. ¿Vale? Vamos a ver un poco. A ver si nos dan gameplay. Para que veáis la... Un poquito los gráficos aquí. Los gráficos del 2. El tipo es lo mismo. Aquí han venido unos alienígenas. Y tenemos... ¿Veis? Es verdad que los personajes... ¿Vale? Gráficamente... Está mucho más logrado el 2. No, faltaría más. Tiene como 4 años más. O 5 o 6. Vete a saber. Lo digo porque este... ¿Veis? El Game of the Year del 2012. No sé si es por el... El DLC este. El enemigo de él. ¿Veis? Gráficamente es así. ¿Veis? Gráficamente es así. Aquí somos, digamos... El ejército de la tierra... Que tiene que cargarse... A los alienígenas que nos invaden. Y en la segunda... Los alienígenas nos han invadido... Y tenemos que ser la resistencia... Que nos tiene que echar fuera. Esta es la historia. ¿Vale? Como veis... Evidentemente... Ha mejorado mucho... Las texturas del juego... Los gráficos... Etcétera. Incluso... La creación de los personajes... Las armas y todo. Claro, evidentemente... Es mucho mejor el 2. Yo no obligo a nada. Es decir... Si decís... Joder, quiero jugar al 2. Y por 15 me parece bien... Que es un juego. El precio os lo digo ahora... Lo podéis pillar. Pero bueno... Si no habéis jugado al 1... Yo os recomiendo... Que pilléis el 1 tranquilamente. Ahora 2 euros. Juguéis... Lo que podáis. Lo que queráis. Hasta que os aburráis. Y luego pilléis este. Esos juegos que tampoco... Pasan de moda, ¿vale? No sé si veis... 2012... En vez de venir con... Todos estos derechos. Todo esto de aquí... Bueno, os lo leéis... Si os interesa... Ya os digo... Es un juego que recomiendo... Vamos... Pero vamos... Pero ya... El Doom... Este también lo tengo... Este incluso yo lo compré... Un poquito más caro... Pero no mucho más... Por 7.99... Está de puta madre... Este también es un shooter... Un shooter pero... Como los primeros Doom... Es... Salvaje... Esto es un shooter salvaje... Os lo digo ahora... Ya no me refiero a que sea un gran juego... Que lo es... Si no, vamos... Es disparar, disparar... Hacer... Ejecuciones... Vamos... Es un juego que quiero subir... Lo que pasa es que ya sabéis... Que no tengo mucha devoción por los shooters... Pero lo tengo pillado... Y ya os digo... Más o menos por este... Por este precio... Eh... Está muy bien... Es una gran oferta... Si os gustan los shooters... Este es vuestro precio... Y este es vuestro juego... Aparte es un juego... De... Mitad del 2016... Es decir que no es... Que no es un juego de estos viejos... Que a veces es viejunos... Que suelo subir... Vale... Este no... Aparte está muy bien optimizado... Vale... Corre muy bien el juego... Yo lo he estado probando y corre muy bien... No he subido... Aún no he grabado nada... Intentaré grabar... Algún capítulo y tal... Pero bueno... Ya estoy de shooters hasta un poco... Hasta la cabeza... Porque estoy jugando... Si veis... Si miráis en el canal... Dead Space... El 1... Que también es un juego... De los clásicos... De los antiguos... Estoy jugando... El Bioshock también... Que quiero hacer la trilogía... Estoy jugando... El Metro... Que también quiero hacer la trilogía... Estoy jugando... ¿Cuál más estoy jugando? Ah... El Wolfstein... Eh... Vamos... Que... Estoy de shooter hasta arriba... Pero este lo tengo ahí... En el cajón... A ver cuando lo subo... 7,99... Pedazo de precio... Sigamos... Kerbal Express... Programme... Este juego me ha dado... Tengo en Steam... Unas 200 horas jugadas... Aparte... Lo bueno de este juego... Es que le podéis poner mods... Y hay mods... Pero por un tubo... Si que es verdad... Que a mi un juego vanilla... No me... Me gusta... Es un juego de... De simulación espacial... ¿Vale? Somos estos bichejos... Y acabamos de empezar... Nuestro programa espacial... ¿Vale? Tenemos que montar... Nuestro cohete... Con las fases... Diferentes fases... Vencer la fuerza de la gravedad... De nuestro planeta... Enviar... Satélites... Misiones tripuladas... A la luna... A todas partes... Es una pasada... Pero es que aparte de esto... Si le metéis mods... No sabéis como se complica el hijo puta... Pero os lo digo en serio... Se complica... Y aparte de lo de los mods... Hay una... Hay una aplicación... Que se llama... Ccam... Ccham... No sé exactamente... Era como se llama... Que te instala los... Te los descarga... Y te los instala... Automáticamente en el juego... Para que no haya incompatibilidad... Porque no es que haya... Cuatro mods... No, no... Es que hay... Miles... Es que la comunidad... Se ha volcado con este juego... Hay miles de mods... Es decir... Podemos hacer... Eh... Que todo sea... Extremadamente real... Que cueste... Vamos... Muchísimo... Ya no solo enviar un cohete a la luna... Sino ponerlo en órbita... ¿Vale? Las comunicaciones... Hay un mod... Que hace... La antena range... Que se llama... Que hace que las comunicaciones sean reales... Y que los satélites... Tengan que estar... En la misma línea... Eh... Que si hay uno detrás de un planeta... No puedas comunicarte con la nave... Si es una nave que no va tripulada... No puedes hacer nada... Porque si no llega señal... Eh... No puedes automatizar nada... No puedes... Eh... Os lo digo en serio... El juego es una pasada... Ahora... No es para todos los públicos... También os lo digo, eh... No es para todos los públicos... Es un juego que requiere... Ya os digo... Yo he jugado 160 horas... Es verdad que le pongo mods... Que eso lo complica mucho... Y no tengo ni puta idea de jugar al juego... ¿Vale? Me cuesta mogollón... Eh... Ensamblar... Porque aparte hay que ensamblar la nave... No es eso... Que sea... Que pueda resistir... Eh... El... El lanzamiento... Eh... Que la fricción con la atmósfera no la rompa... Eh... Con diferentes... Stage, eh... Con diferentes fases, eh... Para que cuando quemes... Los primeros bidones de combustible... Los puedas separar... Para que luego pese menos para poder... Ya os digo... Es una pasada... Y por 7 euros 17... Yo la verdad... Es que lo compré hace tiempo... Incluso en Early Access creo que estaba... Pero... Hace tiempo... Y a mí me costó... No me costó 40 euros... Pero a lo mejor tranquilamente... Me costaría la mitad o algo así... ¿Vale? Y no... Ya os digo... Y no estaba ni en español... Ahora ya el juego ya está en español... Sí que es verdad que algunos mods no... Pero bueno... Eh... 7, 17... Si os gusta la simulación espacial... Eh... Juegos de... Que no son realmente de estrategia... Simplemente simulación... ¿Eh? Tienes que montar tu cohete... Y luego... Ya os digo... Ya no solo el... El mapa de... Del juego... Sino que te puedes descargar... Por ejemplo... El juego viene... No es el... Nuestro sistema solar... Es el sistema solar de Kerbal... De los... Kerbal estos... Los Kerbin... Kerbin se llama el planeta... ¿Vale? Es una especie de tierra más pequeña... ¿Vale? Tiene un par de lunas... Tiene... 4 o 5 planetas alrededor... ¿Eh? Cada planeta... Evidentemente para cada planeta... Necesitamos... Eh... Diseñar diferentes cohetes... A lo mejor no lo podemos hacer directamente... Saliendo desde nuestro planeta... Si no tenemos que... Eh... Hacer dos lanzamientos... Acoplarlos fuera de la gravedad... ¿Vale? Pues todo esto... Pero aparte de esto... Si queremos... Hay mods... Que simulan... El sistema solar... ¿Vale? Simulan la tierra... ¿Eh? Con su... Eh... Velocidad de escape... Con su... Fuerza... De gravedad... Etcétera... Para hacerlo aún... Más real... Pero ya no solo eso... Sino encima... Eh... De simularte la... El sistema solar... Hay diferentes sistemas solares... Eh... Yo que sé... A lo mejor con... 10 planetas... Con 4 lunas... Con... Ya os digo... Una pasada... Y la comunidad mod... Es una pasada... Si buscáis mods... De que... De que... De que... Por Google... Ya lo veréis... Está súper bien... Muy recomendable... Sigamos... Este... Este... Lo quiero colgar al canal... Lo compré... Stingwell... Heist... Es un... Como habéis visto antes... Los XCOM... ¿Vale? Es algo parecido... Eh... Gráficamente es... Es diferente... Eh... Incluso la visión del juego... ¿Vale? El XCOM normalmente se ve... Desde arriba... Puedes moverte... Puedes mover completamente... El... El mapa... Ir pa'lante, pa'trás... Mirar... Etcétera... En cambio aquí... Es esta visión que vemos ahora aquí en esta pantalla... Pero es el... La mecánica de juego es muy parecida... Es un juego de estrategia por turnos... En el cual vamos abordando naves... Y vamos cargándonos la tripulación que hay... ¿Veis? Hemos abordado una nave... Ahora entramos... Y nos tenemos que cargar... ¿Vale? Eh... ¿Veis? Pam... Eh... Diferentes... Eh... Tenemos nuestro desplazamiento... Ellos tienen su aguante... Eh... Nosotros tenemos el nuestro... Diferentes tipos de armas... Diferentes tipos de enemigos... Diferentes tipos de misiones... Es un juego que está... Eh... Muy chulo... Y ahora veréis el precio... Que no os lo he enseñado... ¿Vale? ¿Veis? Aquí todo lo que tendremos que ir... Nuestra nave... Etcétera... Diferentes naves... ¿Veis? Diferentes... Eh... Evidentemente con bosses... Pero donde... Diferentes enemigos... Y lo que os voy a decir ahora... A un euro sesenta y ocho... Coño... Que no lo quiero comprar... Que ya lo tengo... ¿Veis? Me hacen aquí entrar... Voy a loguearme aquí... Para que veáis otros mi logo... Eh... Cojonudo... Vamos a ponerlo aquí... Que lo hemos perdido de vista... Aquí... Un euro... Con sesenta y ocho... Este juego en Steam... Está por quince euros... Ya os lo digo ahora... Es decir... Que... Te ahorras trece euros ahí... Pero vamos... ¡Pam! Como quien no quiere la cosa... Y el juego está realmente bien... Es más... Muy bien... Mira... De quince a veinte horas... De juego... Yo ya os digo... Eh... Ya he grabado un par o tres de vídeos... Para subir al canal... Para que lo veáis... Y el juego está muy bien... Y es un pedazo de precio... Eh... Mira... Aquí hay dos juegos... Eh... Con el... El XCOM... Enemy and Now... ¿Vale? Este que os he enseñado de... Por dos noventa y siete... Y... ¡Eva! Que se quito la sorpresa... Y... Este... Por uno sesenta y ocho... Ya os digo... Por casi cinco euros... Os lleváis dos juegos... Que os van a dar... 50 horas... O 60 horas... De... De entretenimiento... De calidad... ¿Vale? Aquí os lo dejo... Mirarlo... Si no mirar vídeos... Si no... En nada en el canal... Colgaré... Está súper bien... Sigamos... Devil Within... ¿Por qué subo esto? Porque lo he dicho al principio del vídeo... Ahora ha salido el... Devil Within 2... Que ha salido hace poco... Ahora cuando estoy haciendo ese vídeo... Creo que lleva uno o dos días... Eh... Ya la venta... ¿Vale? Es decir que tampoco he visto... He visto nada... Un... Un poco como empieza el juego... Yo este tengo... Tengo en el canal uno o dos... Gameplays... Al final... Eh... No lo pude acabar de jugar... Estos juegos de terror... No me acaban de molar mucho... Un poco de angustia... Sí que es verdad que... Estamos jugando a un juego de ordenador... Es decir que tampoco... No va a aparecer el diablo aquí por mi casa... Eso ya lo sé, eh... No soy gilipollas... Pero... No me acaban de... De molar mucho... Probablemente... Eh... Lo acabé de jugar... Porque lo dejé a los dos capítulos... Pero tampoco lo dejé porque... Me agobiara mucho... Sino porque... Se corrompió algún archivo... Porque hice alguna gilipollada... Creo... Poniendo a... No sé... No sé qué hice... La verdad... Pero no... El audio no iba muy bien del juego... Y... Ya me aburrí... Y lo dejé de... Lo desinstalé... Lo quise volver a instalar... Para volverlo a probar... Pero al final nunca lo hice... Bueno... Pues este es el 1... ¿Vale? El 2... Ya os digo... Ha salido ahora hace poco... Y por unos 40... 44 euros... No sé exactamente... Pero este... 3,98... Yo creo que... No sé si lo he visto un poco más barato... A lo mejor sí... Pero por este precio... Si... Os interesan este tipo de juegos de terror... De horror... Pillarlo... Sobre todo si queréis jugar al 2... Si habéis jugado a este... Y queréis jugar al 2... Ya no lo compréis... Claro... Evidentemente... Pero... Ya os digo... Es un juego que hay... Que te mete en una atmósfera... Bastante chulo... Incluso al principio del juego... Ya la primera... Las primeras cinemáticas... Ya... Te recuerdan un poco... La matanza de Texas y todo... No sé si aquí se verán... Pero ya os digo... Está muy bien... Vale... Eso sí que hay que decirlo... Que nos guste el tema del terror... El juego está... Muy bien... Sí que es verdad... Que a mí la... ¿Veis? Mira lo que decía... ¿Veis? Lo que la matanza de Texas... Este... Esto me recordó mucho... Sí que es verdad... Que a mí las mecánicas del juego... Que no me acabaron de... De molar mucho... Y la cámara conmigo... Porque va justo aquí detrás de las espaldas... Pero bueno... Esto... Para gusto los colores... Vale... Aquí lo tenéis... Mira, ¿Veis aquí? Es aquí que veis... Vais mirando más o menos desde atrás... A mí no me acabo de... Demorar mucho... Pero hice un par de... No, hice unas cuantas... Creo que hice dos o tres gameplays... Suficiente para que veáis... Oye, no hago gameplays... Para tener 500.000 visitantes... Me suda la polla... Yo os lo digo ahora... Como si no me ve nadie... Me suda los cojones... Yo os lo digo ahora... Pero... Sí que lo hago para que veáis... Eh... Cómo son los juegos que queréis comprar... Al fin, al cabo... Con un par de horas... Ya la gente ya ve... Si le gusta o si no le va a gustar... Vale... Y os digo... Por 3.98... A mí me parece que esta primera parte... Ahora que se está poniendo... Se va a volver a poner de moda... Porque ha salido el 2... Es muy buen precio... Vale... Vamos a Steam... Steam... No os recomiendo muchos... Precios de Steam... Pero... Hay una oferta muy chula... El The Witcher 3... The Will Hunt... Game of the Year Edition... Es decir... Con los 2... Con los 2 DLCs... Esto es el Blood and Wine... Y el Hearth of Stone... Que nos van a dar... 400 horas más de juego... Es decir... Este es un juego... Que si hacéis todas las secundarias... Y todo... Aparte... Con los 2 DLCs... Yo no sé si vais a poder... Tener vida social... Me parece que vais a tener que jugar... Eh... 300 horas... Esto tiene... Este juego tiene como 300 horas de juego... Vamos a marcar un momento en el... Will Hunt... Will Hunt... Vale... Eh... Que este... Está en rebaja... Está en 14€... Os voy a enseñar una oferta de GOG... Al mismo precio... Vale... Mira... 165 horas... Si hacemos la... Y eso sí lo hacemos un poco con el ritmo... Si eres un empanado como yo en estos juegos... Que se empana que te cagas... Y que a veces hay cosas que le cuestan mucho... A lo mejor más... Pero bueno... Ponerle 170 horas... Solo esto... Solo el principal... Ya el... Los DLCs... Aquí no viene... No viene... Pero bueno... Son DLCs... Que no son DLCs de estos que te ponen una armadura... Eh... Un skin... Y ya está... No, no, no... Son DLCs con mucho contenido... ¿Vale? Así que... Por... 19€... Creo... Yo no lo tengo... Tengo el Witcher 2 que lo quiero subir... Lo quiero jugar... Ahora os lo enseñaré... ¿Vale? Porque yo sí que es verdad que hace tiempo que lo jugué... Pero ya no me acuerdo... Eh... Por 19€... De puta... Es un pedazo de juego... Y es un pedazo de precio... Os lo recomiendo... ¿Eh? Sigamos... En GOG... ¿Veis? Lo que os decía... En GOG... GOG... La diferencia de GOG es que el DRM es free... ¿Vale? En los juegos que compras en Steam solo podéis jugar a través de la plataforma de Steam... Pero en cambio este... El de Google Hand... Os descargaréis el juego... Y luego lo podéis activar donde se hagan los cojones... En un portátil... Eh... En un ordenador de vuestra casa... En un ordenador de vuestro trabajo... Si os da la gana... ¿Vale? Os lo podéis instalar donde os dé la gana... Si que es verdad que gracias a esto está un poquito más caro... Pero veis... 14,99€... Eh... Más o menos al mismo precio que hemos encontrado aquí la... ¿Veis? 14,99€... Exactamente al mismo precio... La diferencia... Es que aquí lo vais a jugar en Steam... La página de Steam... Y ahí lo podéis activar donde queráis... Si que es verdad que por 14... Pagáis eso... 5€ más... Y os lleváis los dos DLCs... ¿Vale? Que los DLCs... Son muy chulos... ¿Vale? Aquí os he enseñado esto... Y ahora os voy a enseñar... El... 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 Plugged... Envolved... ¿Vale? Este es un juego que... Cuando salió... Es un juego del 2015... 2016... Perdón... Me gustó... Me hizo gracia porque tenemos que desarrollar un virus... Y contaminar al mundo... ¿Vale? Es un juego de estrategia... Eh... No... Simulador... Estrategia... No está mal... Eh... Y tiene análisis muy positivos de 14.000 personas... Es decir... Ahora es verdad que veis... Jugar un 4.000... Ahora están jugando 2.800... Que tampoco está mal... Y... Como veis... En octubre... Lo actualizan... En 3 de noviembre... Subieron escenarios... Es decir... Que tampoco lo tienen abandonado... Es un juego que ya... Que a mí me hace gracia la... La temática por donde empieza... ¿Veis? Tenemos que crear... El tipo de... De virus que queremos crear... Para que sea más eficiente... Y para poder cargarnos a todo el mundo... ¿Sabes? Porque yo que sé... Si hacemos un constipado... A lo mejor... Eh... Empezamos bien... Pero a los dos días... Ya nos han... Ya lo han curado... Ya han encontrado la cura... ¿Vale? Hay que hacerlo cuanto más... Jodido... Mejor... Es decir... Que la temática realmente es... Es... Es curiosa... ¿Vale? Pero... Lo que os decía... ¿Veis? Aquí es donde va... Donde se va propagando la... La plaga... ¿Eh? Aquí tenéis alguna imagen... ¿Eh? Lo del virus... Un hongo... Lo que queramos hacer... ¿Veis? Hay un multiplayer... No está bien... No está mal... No lo sabía... No lo había visto... Estas son capturas del juego... Es un juego de estrategia... ¿Vale? No... No shooter ni nada... Por esto que hemos visto ahora... ¿Vale? Pero bueno... Eh... Está rebajado en Steam... A un 55%... Por 6,74... Yo no sé si lo he visto... Un pelín más barato... En otra... En otro... En otra época... En alguna otra página... Como veis... Aquí es lo más barato... Que ha estado jamás en Steam... Eh... Pero... Sí... Aquí... Según esta información que hay aquí... Que nos ponen los... Los mínimos históricos... Pero aquí hay páginas... No tienen en cuenta algunas páginas... Como por ejemplo... HRK... Instant Gaming... Que normalmente tiene juegos muy baratos... ¿Vale? Pero bueno... Os lo quería poner por si... Yo no tengo... Es un juego de estos que tengo... Siempre en mente para comprarlo... Pero bueno... De momento no tengo la necesidad... De gastarme 6,74... Para comprarme este juego... De momento... Luego ya veremos... Seguimos... En HRK... Os quería enseñar el de Witcher 2... Os he enseñado el de Witcher... Este ya juego... Ya tiene... Como los Rolling Stones... Ya tiene unos años esto... ¿Vale? Pero veis... Está por 0,59... En GOG... Lo mismo que es de... Yo creo que por 0,59... Un juego de estos... Para tenerlo en cualquier ordenador... Y jugarlo cuando estemos aburridos... Yo creo que es... Vamos... Es de puta madre... Aparte el juego es bueno... A ver... La saga de Witcher es muy buena... Es un juego... Son muy buenos... Son juegos muy buenos... Incluso el 2... Es verdad... Que gráficamente... Ya... Pues claro... Ya no es lo que era... Ya es... De una generación anterior... Incluso a principios de la generación anterior... Con eso ya os lo digo todo... ¿Veis? Pero aún así... El tema de... La aventura... El roleo... Es un juego de acción... Roll... Está muy bien... ¿Eh? Os lo he puesto... Porque si... Quereis... Jugar al 3... Si no habéis jugado al 2... Por 0,59... Si lo queréis... En esta misma página... Para instalarlo en Steam... Está 1,68 creo... Es decir... Pero que ya veis... Que alrededor de un euro... Tenéis el de Witcher 2... Yo lo tengo... ¿Eh? Y me gustaría... Subir alguna... Un par de gameplays al canal... Para que lo vierais... Ya para acabar... Como nos ha dado el tema este... De... De miedo... Con el... Devil Within... El Outlast... Aquí tengo un par de... Gameplays también subidos al canal... No lo acabé... Porque ya os digo... No es que... No es que... Cague... Pero hostia... Tampoco... Te diviertes mucho jugándolo... Yo sufro un poco... Así que... También es tontería... Es como ser masoca... ¿Vale? Es un juego... De terror... Vas con una cámara... ¿Veis qué es esto? Y la cámara es lo que nos da luz... Y sobre todo tenemos que escaparnos... De... De una casa que ha pasado de todo... Y que está llena de cabrones... Y ahora lo veréis... En el canal tenéis... Un par o tres de gameplays... El juego está muy bien... Incluso dicen que está mejor que el 2... En esta hay dos sagas... El Outlast 1... Y el Outlast 2... El 2 le pegaron algún... Algún palillo... ¿Vale? Pero bueno... El 1... Tiene comentarios muy buenos... Pero bueno... No deja de ser un juego... ¿Veis? ¡Oh my God! Hostia... No deja de ser un juego... Survival... De miedo... De terror... ¿Eh? De primera persona... Mmm... Ya está... Y lo tenemos por 1.68... Lo que os vuelvo a decir... Si miráis los... Con este... Con el... 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 Witcher 2... Ya se va a 2 y poco... Con el Evil Within... Que vale... 2 y medio... Que hemos visto... El Evil... El Enemy Now... 5 euros... Más el... Stingwood Haze... 6 euros y pico... Te llevas 4 juegos de puta madre... Pero 4 juegos que te dan para... Acabar... Octubre... Noviembre... Diciembre... Incluso... Enero... A Tutiplen... Con 6 euritos... A ver... Si los acabáis las campañas... Claro... Si hacéis como yo... Que... Juego 3 o 4 horas... Y... Y si no me engancho... No... No los acabo... No... Entonces ya jugaréis lo que jugaréis... Pero aún así... Ya os digo... Por 6 euros... 4... Estos últimos 4 juegos... Que más o menos hemos ido viendo... Están muy bien... Lo he dicho... Que me enrollo como las putas persianas... Espero que os esté gustando este tipo de ofertas... En nada... En un mes vamos a subir más ofertas... Porque vienen las rebajas del Black Friday... A tope... Es decir... Si... Ya os digo... Esto lo he puesto por si alguno... Tiene necesidad... Que a veces me pasa a mí... De tener algún juego nuevo... Para probar y tal... Nada... Os gastáis 4 o 5 euros... Que no se va a morir nadie por gastarse... Si tenéis 2 o 3 juegos... Para ir tirando hasta... Mínimo las rebajas del Black Friday... Que en un mes... Un mes y poco están aquí... Ya os digo... Espero que os esté gustando... Dar a like... Suscribir... Dejarme comentarios en el vídeo... A los suscriptores del canal... Ya sabéis... Me enviáis un mensaje diciéndome... Sobre todo... Diciéndome que no... No me enviáis un mensaje diciéndome que... Por donde vivís está lloviendo... Que también me lo podéis decir... Pero bueno... No sabré si queréis un juego o no... Me enviáis un mensaje diciendo que queréis algún juego... Porque yo de estos bundles que he ido comprando... Me sobran juegos... Y los quiero regalar... A todos los suscriptores de mi canal... A todos no... Porque ya tengo más suscriptores que vídeos... Pero bueno... Aún me falta... Aún tengo 20-30 vídeos para regalar... Y me gustaría regalarlo a los suscriptores... ¿Vale? Así que ya sabéis... Si queréis juegos... Me lo decís... Y yo os lo envío... Espero que os esté gustando... Y nos vemos... Ya sabéis... En el siguiente vídeo... Adiós...